Este video llega gracias a Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años Gracias a Samsung Vamos a oír declaraciones que está formulando en este momento el ministro Jorge Chávez Cresta Ministro de Defensa en la señal del canal público, adelante por favor Las Fuerzas Armadas en el marco de su rol constitucional y los roles estratégicos que cumplen Apoya a la Policía Nacional del Perú cuando así lo sea requerido mediante un mecanismo denominado Declaratorio de Estado de Emergencia ¿Con este caso no es viable ministro? En este caso de manera particular esto tiene que ser solicitado por la misma Policía Nacional del Perú Como ustedes han visto en el desarrollo de la crisis política particularmente en el departamento de Puno Y pasado un determinado periodo de tiempo todo ha vuelto bajo el control del orden interno a cargo de esa policía Hoy por hoy tenemos que nosotros reorientar como lo está haciendo el Ministerio del Interior Incrementando la capacidad de nuestra Policía Nacional en sus miembros Y tomando otro tipo de acciones desde el punto de vista de facultades legislativas Que se está solicitando para cambiar la norma en la administración de los ciudadanos extranjeros Que ingresan a nuestro país y llevan a cabo cierto tipo de acciones Ministro, ¿considera que las declaraciones precisamente del presidente del Poder Judicial Están tratando de hacer un llamado más intenso? Porque no es solo para este tema de las Fuerzas Armadas Si no, ya lo había adelantado con aplicar de repente el plan Bukele en nuestro país Miren, no solamente existe el plan Bukele En Nueva York existe un plan de seguridad interna para poder controlar el accionar violento de las favelas en Brasil Y así en todas partes Hacer recordar que cada país tiene su escenario propio y tiene su realidad propia Y en virtud de ello se toma lo mejor de lo mejor de cada uno de estos planes para poder ser aplicados Hoy, como lo ha manifestado nuestro ministro en el interior, indica lo siguiente ¿Qué cosa es lo que indica? De que hay que incrementar nuestra Policía Nacional en efectivos Para que puedan estar más cercanos a la población y pueda protegerlo Yo siempre hago este ejemplo Hace muchísimo tiempo, creo que todos somos generacionales Cuando jugábamos canijas en nuestro barrio O cuando jugábamos fulbito en la calle ¿A quién veíamos en la esquina? ¿Quién nos cuidaba en una esquina? A nuestro policía Que estaba en la esquina Ese era el policía vecinal que nos cuidaba y nos protegía De cualquier circunstancia en contra de nuestra seguridad Hoy por hoy no lo podemos visualizar así Es por ello que necesitamos incrementar Y esta policía del orden interno Que es una estrategia que está implementando el Ministerio del Interior Hace de que ese sea el camino para Uno, incrementar los efectivos Tener mayor presencia de nuestra policía cercana a nuestra sociedad Y segundo, comenzar a incrementar las capacidades de investigación Para actuar sobre los ilícitos que nos vienen golpeando En contra de la seguridad ciudad Ministro, sin embargo, no se está agilizando todavía en el Parlamento Este paquete legislativo que ustedes han enviado Muy bien, también es consultado sobre el pedido de facultades legislativas Que se ha solicitado al Parlamento Nacional Señor Presidente, Consejo de Ministros De manera presencial se ha dirigido al Congreso de la República Quienes están haciendo un trabajo rápido y efectivo Para poder garantizar y otorgar esas facultades legislativas De tal manera de llevar a cabo los cambios que necesitamos En la administración de los migrantes extranjeros Que no actúan dentro de los protocolos correspondientes a la ley Tomar acciones para garantizar la seguridad Y la intervención de nuestra policía Y otros mecanismos que con esta ley Ténganlo por seguro que en los próximos días Se llevará a cabo esta facultad legislativa Y en un plazo no mayor de 180 días Se llevará a cabo los cambios correspondientes ¿Qué alcanzó ese tiempo? Fueron declaraciones del Ministro de Defensa, Jorge Chávez Bueno, hemos escuchado declaraciones más bien Formuladas por el Ministro de Defensa Sobre seguridad ciudadana Tomando distancias de aquellos que creen Que podemos aplicar un modelo surgido en El Salvador Bajo condiciones sociales y políticas diferentes que acá Así es, y conocido como Plan Bukele Sobre eso el Ministro ha dicho Cada país tiene su escenario propio Y su propia realidad ¡Gracias!